Ah, David, Pachuca, Yone Mariñas Y arriba Toxapata, arriba Paucomarca Eso sí, oye Yone ¿Dónde estás Yone Mariñas? Yo perdí a mi amor tan bello Yo perdí a mi amor tan bello Eso lo voy a negar Eso lo voy a negar Pequete tan solo y triste Pequete tan solo y triste En la cárcel a llorar En mi soledad a llorar Vuelve, cariñito mío Vuelve, cariñito mío Que sin ti no sé vivir Que sin ti no sé vivir Si no estás junto a mi lado Si no estás junto a mi lado De pena puedo morir De pena voy a morir Ahora sí Pásenme ese vaso Que hoy voy a tomar Con mis amigos de Sanzapata Salud, salud, salud Salud Salud, salud Salud, salud Salud Salud, salud Salud, salud Salud Salud, 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 Mi corazón me pregunta, mi corazón me pregunta ¿Puto orgullo quiere estar? ¿Puto orgullo quiere estar? Que delito he cometido, que perdí mi amor tan bello Eso llegó a sucederme, por darme el dejar adeno Que delito he cometido, que perdí mi amor tan bello Eso llegó a sucederme, por darme el dejar adeno Que delito he cometido, que perdí mi amor tan bello Eso llegó a sucederme, por darme el dejar adeno Que delito he cometido, que perdí mi amor tan bello Eso llegó a sucederme, por darme el dejar adeno Que delito he cometido, que perdí mi amor tan bello Eso llegó a sucederme, cortarme de jarandero Referí como perdido, que perdí a mi amor tan bello Eso llegó a sucederme, cortarme de jarandero Oye, Yoni Mariñas, este 2 de octubre Marcamos los corazones de Somos Perú Y Yoni, Yoni Mariñas, tu alcalde será No te equivoques cuando vayas a marcar Ponle corazón y marca los corazones de Somos Perú ¿Oyó? ¡Oiga! ¡Siga, siga, siga! Hasta ahora no encuentro un gallo que le gane a mi pollo Es el hectare de tus labios Es el hectare de tus labios Los que a mi me vuelven loco Los que a mi me vuelven loco Bésame hoy día de nuevo Bésame hoy día de nuevo Mi valencia, mi valencia, mi valencia, mi valencia Tienes cuerpo de ballena Tienes cuerpo de sirena Dices que todavía estás vil Dices que todavía estás vil Te apuesto que lo has perdido Te apuesto que lo has perdido Entre los 12 y los 15 Entre los 12 y los 15 ¡Ay, ay, ay! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vamos ya, Samantha! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Cóntale, solidario! Tú tienes cuerpo de sirena Tienes cuerpo de sirena Dices que todavía estás virgen Dices que todavía estás virgen Te apuesto que lo has perdido Te apuesto que lo has perdido Entre los 12 y los 15 Entre los 12 y los 15 Tus labios junto a los míos Tus labios junto a los míos Qué bonito se prepara Qué bonito se acompaña Y cuando no estás conmigo Y cuando no estás conmigo Cuando ya no estás te extraña Cuando ya no estás te extraña La mañana está de fiesta A tu origen del deseo ¡Oh, qué linda sol te invita! ¡Oh, qué los colapazos! ¡Oh, oh, oh! La mañana está de fiesta A tu origen del deseo En San Martín Conmigo me casaré La mañana está de fiesta A tu origen y a tu origen Contigo me casaré La mañana está de fiesta A tu origen del deseo Oye, niña, sin marquina Mojitas color café ¡Espérame! ¡Uh, oh, oh! ¡Hherme! Así A tu origen del deseo ¡Tú comeci horas! ¡Frienda! Voy a amanecitar a una carana Voy a amanecitar a una carana Llevando a mi novia, las dos con su hermana No sé qué me pasa, qué está sucediendo No sé qué me pasa, qué está sucediendo A mi cuñadita, malo estoy queriendo A mi cuñadita, malo estoy queriendo La quiero a mi novia, me gusta su hermana La quiero a mi novia, me gusta su hermana Con las dos quisiera llegar a la cama Con las dos quisiera llegar a la cama La vida de Buenugarra No quisiera que les pase lo que me ha pasado a mí Por andar con mi cuñad, a mi novia la perdí No quisiera que les pase lo que me ha pasado a mí Por andar con mi cuñad, a mi novia la perdí Piénsenos, dos de octubre Marcamos los corazones de Somos Perú Oye, Johnny Marillas No quisiera que les pase lo que me ha pasado a mí Por andar con mi cuñad, a mi novia la perdí No quisiera que les pase lo que me ha pasado a mí Por andar con mi cuñad, a mi novia la perdí ¡Qué bonito! ¡Oye, oye! ¡Se va a ver bien, no se va a bailar Bien bailarito, bien gozadito ¡Síganos! Se viene, vive Mabrillo Con este temita le decimos gracias Hasta otra oportunidad ¡Unita más! ¡Vamos, unitario! Si prometiste un día volver Yo no sé por qué Aún no vuelves tú Aún no vuelves tú Desde ese día que eso pasó Has pasado un año Aún no estás aquí Y aún no vuelves tú ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? Algo de mí ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? ¿Qué será de su vida? ¿Qué será? ¿Qué será de su vida? ¿Qué será? ¿Qué será? Oye, Raurito Pajares Para la próxima vez lo hacemos mejor ¡Señorales, señorales! ¡En solitario! ¡Para aquí la salvada con amor y cariño! ¡Así, así! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Se viene, viene, me río En el escenario! ¡Gracias! ¡Muy bien, don Chávez! ¡El solitario! ¡Vamos, amigos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Johnny Mariñas! Y ese don no se olvide De marcar los corazones De Somos Perú ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Se viene, me brillito! ¡Muchas gracias! 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 Gracias.